Capítulo 13 Preguntas sobre la sanación a distancia En el transcurso de los años se me han hecho muchas preguntas sobre el tema de la sanación a distancia. Deseo contestar algunas aquí. Mis respuestas se basan en experiencias propias y no en alguna doctrina rígida o en un sistema teológico. Mis respuestas son subjetivas. Por fin, en este campo cada cual tiene que dejarse guiar por su intuición y su conciencia. Sanaciones múltiples Primera pregunta, ¿es beneficioso trabajar en más de un paciente durante una meditación de sanación? La respuesta a esa pregunta depende completamente del sanador, del tiempo que dispone para la sanación a distancia y de su vitalidad. La vitalidad a su vez, también es determinada por diferentes factores, por la capacidad del sanador para entregarse a las fuerzas sanadoras, por su capacidad para guardar prane, y naturalmente por su salud mental, emocional y física. Como única regla a seguir, siempre es, no hacer jamás un esfuerzo excesivo. Si siente que la sanación se ha convertido en un esfuerzo, si después usted está agotado, o si al final del día siente una falta de vitalidad, entonces en ese día usted ha practicado demasiadas sanaciones y debería reservar un poco las fuerzas. Pero constatará que después de poco tiempo de practicar sanación, su eficiencia aumenta cada vez más y le es posible trabajar con un número mayor de pacientes y durante más tiempo que como era al comienzo de su actividad. Pacientes reacios Segunda pregunta, ¿debería un sanador trabajar en pacientes que no dan su consentimiento o que no quieren ser sanados? Yo siempre he trabajado en aquel que siento intuitivamente que le ayudará la sanación espiritual. Eso significa que no trabajo con cualquiera que venga a mí. Me doy cuenta quien no tendría ningún beneficio de la sanación espiritual, y con esa persona no trabajo. Pero trabajo en personas, aunque no me lo pidan o incluso estén en contra. Mi decisión siempre se basa en la intuición y es sometida, además, a un examen de conciencia. Cuando la intuición y la conciencia lo encuentran bien, entonces trabajo en la persona respectiva y no me dejo retener por nada y por nadie. La intuición y la conciencia son manifestaciones del yo interior, del yo soy, y el yo soy está relacionado directamente con Dios. Del apóstol Pablo, que él mismo era un maravilloso canal de sanación, proviene la frase. Porque somos su obra, creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras, que Dios dispuso desde antes, para que nos ocupáramos de ellas, Efesios. 2,10, tal como Pablo, yo creo que Dios, lo omnipresente, nos ha creado para realizar buenas obras, para determinadas tareas que tenemos que cumplir. Esas tareas solamente las podemos reconocer si las percibimos conscientemente. Solamente llegamos a la percepción consciente si aplicamos la técnica de dirigir la atención y obedecemos a nuestra intuición. El mismo Dios es quien realiza la sanación. Él sabe quién es sanado y cuando debe ocurrir eso. Solamente si usamos la atención de la manera descrita, nos damos cuenta cuáles pacientes ha elegido él para nosotros. Si usted siente intuitivamente que debe trabajar con alguien, entonces la posibilidad de que su trabajo ayudará a esa persona es grande. Aunque esa persona rechace conscientemente ser sanada, usted debe, pese a eso, transmitirle energía sanadora. Tal vez el paciente esté en contra en el plano consciente, pero es probable que en forma inconsciente busque desesperadamente sanación. Duración de una sesión de sanación espiritual. Tercera pregunta, ¿cuánto debe durar una sesión de sanación a distancia? No existe un tiempo determinado para una sanación. Yo conecto siempre la sanación a distancia con meditación, y todo el proceso dura aproximadamente 40 minutos. Su tiempo puede ser diferente a ese, y eso también está bien así. En un tiempo total de meditación de 40 minutos, yo utilizo en promedio como 15 minutos para la sanación misma. A veces necesito un poco más de tiempo y otras veces es más rápido, eso depende por completo de cómo yo me sienta. Con la imposición de manos empleo habitualmente alrededor de 30 minutos para la sanación misma. Pero también he trabajado un tiempo mucho más corto, como por ejemplo, durante un seminario o en una sanación en forma pública. Piense siempre lo siguiente, el tiempo no es el factor más importante al sanar. Yo he experimentado que personas han sido sanadas instantáneamente, después que solamente se las ha tocado durante algunos segundos. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta la sanación del paciente? Cuarta pregunta, ¿cuánto dura la sanación de síntomas corporales? El sanador no sabe nunca con exactitud cuánto tiempo requiere la sanación física. La filosofía hermética nos enseña que la sanación es un proceso de transformación. Energía de dimensiones superiores es transformada con el propósito de sanar. En muchos casos eso dura su tiempo, y puede nuevamente transcurrir tiempo hasta que el cuerpo físico del paciente haya transformado de tal modo la energía sanadora, que la pueda utilizar para transformar enfermedad en salud. Además, muchas veces la sanación del espíritu y de las emociones es el prerequisito para la sanación corporal. Aunque siempre deseamos el resultado inmediato, en muchos casos es poco realista esperar una sanación física inmediata, si el cuerpo mental y etéreo, emocional, del paciente todavía se encuentran en estado de enfermedad. Muchos sanadores trabajan a través de lapsos de tiempo muy largos en un paciente, antes de que vean los ansiados resultados. Yo tuve una experiencia así en el año 1981. Se me pidió que trabajara con un hombre que había perdido la visión periférica. Sufría de una estrechez tubular del campo visual. Para mayor gravedad se agregó que se presentaron hemorragias en los dos ojos del anciano, que dañaron aún más su vista, ya que tuvieron deformaciones como consecuencia. Ninguno de esos síntomas se podía resolver con métodos de la medicina convencional. El paciente tenía 82 años cuando lo conocí, y con excepción de sus ojos gozaba de excelente salud. Antes de nuestro encuentro él no tenía ningún interés en sanación espiritual, y tampoco tenía ningún tipo de conocimiento al respecto. No era una persona religiosa, y yo era el primer sanador que él veía. Comenzamos a trabajar juntos dos veces por semana, y además, lo incluí en mis sanaciones a distancia. Como él tenía miedo, al principio tenía dificultades para recibir el total de la energía que yo proyectaba sobre él. La mayoría de las veces yo tenía que apartar bloqueos antes de que la energía sanadora lograra pasar. Al comienzo la transmisión de colores fue especialmente difícil, y gublmente la sanación a través de los chacres. Pero su falta de disposición para recibir también convertía la visualización en un problema. Mi intuición me decía, sin embargo, que yo debía seguir trabajando con él, y eso hice. Apliqué todas las técnicas que me parecían prometer éxito. Después del primer mes comenzó lentamente un cambio. Los bloqueos se debilitaron poco a poco y mis visualizaciones se hicieron más reales y más prolongadas. Pronto sentí que entre nosotros se desarrollaba una conexión, un rapport. En la quinta semana él comenzó hasta cierto punto a recibir colores. La conexión entre nosotros se hizo cada vez más estrecha, hasta que pude compenetrarme en él por completo. Sin embargo, después de seis semanas, todavía ninguno de nosotros dos percibía algún mejoramiento evidente de su estado corporal. Pero él no se dejó desalentar por la falta inicial de resultados, sino que estaba decidido continuar, aunque todavía no se podía ver ningún progreso. Después de seis semanas de tratamiento él visitó a su oculista, para hacerse realizar el examen de control que era necesario cada medio año. Para su asombro vio que su vista había mejorado. Él mismo no podía por cierto percibir el mejoramiento en ese momento, pero la comprobación no sólo le dio al nuevo ímpetu, sino también a mí. Seguimos trabajando entonces con nuevo entusiasmo y dentro de una semana él comenzó a sentir el cambio en su vista. Primero el mejoramiento duraba solamente algunas horas, pero después de la séptima semana de tratamiento duraba cada vez más tiempo, y las deformaciones comenzaron a desaparecer. Al final de la octava semana él fue nuevamente donde su oculista y supo que se podía constatar un cambio notable en su vista. No sólo habían cesado las deformaciones, también se habían detenido las hemorragias. Continuamos el trabajo, y también la estrechez tubular del campo visual mejoraba paulatinamente. Por primera vez desde hacía meses, él comenzó otra vez a leer, al principio con ayuda de un lente de aumento, pero ya después de poco tiempo no lo necesitó más. Jugaba a las cartas nuevamente y podía ver televisión, ninguna de las dos cosas había sido posible anteriormente. Según la opinión de los médicos, entre la sexta y la décima semana de tratamiento él había recuperado un 80% de su vista. Al momento de la redacción de este libro, tres años después, él sigue viendo excelentemente. Se dice que un conde de Sándwich podía sanar por medio de imposición de manos y que solía trabajar a través de mucho tiempo con sus pacientes. Archibald Holmes escribe en su libro The Facts of Psychic Science y Hechos de la Ciencia Parapsíquica, que el conde descubrió su aptitud en el año 1908. Continúa relatando, Lord Sándwich no producía por cierto sanaciones milagrosas, pero tenía resultados notables cuando se trataba de combatir dolores. Aunque tal vez la enfermedad misma no era sanada, por lo menos en muchos casos no se presentaron más los dolores. Lord Sándwich sanaba a muchos pobres y gente que sufría. Su tratamiento era a menudo largo, y él se sacrificaba de tal manera, que a veces visitaba a los pobres sufrientes diariamente durante un año o más. La mejor hora para la sanación. Quinta pregunta, ¿Qué hora es la más apropiada para la sanación? No hay ninguna respuesta a esa pregunta que sea válida en todas las circunstancias y en todos los casos. Cada uno de nosotros tiene un estilo de vida diferente, y eso hay que considerarlo. Naturalmente yo recomiendo trabajar cuando uno se siente relajado y no está sometido a ninguna presión interna. Por el contrario, no es bueno trabajar cuando se tiene prisa o se está cansado. En general yo aconsejo realizar la sanación a distancia, cuando está avanzada la tarde y ya se ha hecho el trabajo diario. Si su horario lo permite, usted debería también aprovechar las horas de la mañana. Piensa en lo siguiente, en la Biblia dice, Mucho puede la poderosa oración de un justo, Jacobo 5,16. A mis alumnos yo les digo que incluso si practican meditación de sanación dos veces al día, eso no significa que aparte de esas horas no puedan realizar ninguna sanación a distancia. Es absolutamente posible concentrar la mente consciente sobre una cosa, mientras se transmite sanación a alguien con la mente inconsciente. Y eso usted puede hacerlo en cualquier momento. Tal vez vea en la calle a alguien que tiene dolores, transmítale sanación. En su lugar de trabajo usted nota que un colega sufre, a él también transmítale sanación. No tiene ninguna importancia en que están ocupados los dos en ese momento. Usted puede estar activo en el plano consciente, y sin embargo, proyectar al mismo tiempo energía sanadora. Comience simplemente trasladándose al estado alfaceta, y eso es muy simple cuando usted realiza sanaciones regularmente. La posibilidad más rápida consiste en utilizar la afirmación, que uno se encuentra en estado alfaceta y que a través de uno fluye energía sanadora. Después dirija su atención al cuarto y sexto chacre y sienta cómo fluyen los rayos sanadores desde usted hacia su paciente. En cuanto se haya producido la conexión, pase directamente a la afirmación y a la visualización. Yo le puedo asegurar que con un poco de ejercicio se logra hacer sanación en cualquier momento y en cualquier lugar.